El Ayuntamiento de Ciudad Real arreglará la cubierta del graderío principal del polideportivo Rey Juan Carlos el próximo año. Así lo ha anunciado el concejal de deportes que ha recordado que esta es una medida que llega después de años con unos problemas de goteras enormes. Es un proyecto en torno a unos 200.000 euros que arreglan tanto las cubiertas del graderío, del tejado, como las vigas de madera, como las bajantes. Con este proyecto solucionaremos el problema de las goteras que tiene este graderío. Y la segunda fase será arreglar la planta número uno para poder habilitarlo para espacios deportivos, para los clubes y los vestuarios de atletismo y de fútbol. Una pequeña reforma para que todo esté en completas y normales condiciones. El proyecto se enmarca en el plan de mantenimiento que está llevando a cabo el Patronato Municipal de Deportes para que todas las instalaciones estén en las mejores condiciones posibles. Y en este caso era especialmente necesario. La verdad es que nosotros desde este equipo de gobierno lamentamos una vez más toda esa pasividad que tuvo el equipo de gobierno anterior del Partido Socialista de no sacar un proyecto tan necesario como era el graderío, de hacer que una concejalía de educación se fueran de allí por no sacar este proyecto. Y nosotros en menos de un año sacamos el proyecto, se aprueba un junta de gobierno local y si todo va bien en 2025 empezará la obra de esta cubierta del graderío, de la primera fase, como digo, y luego la segunda fase, en cuanto acabe la obra, empezaremos con esta segunda fase tan necesaria. Este proyecto se une a otro anunciado también recientemente como es la remodelación de la pista polideportiva exterior del complejo Puerta de Santa María.